Puebla produce café en 54 municipios y es el tercer lugar a nivel nacional en producir café cereza. Recorre la biorruta del café en la Sierra Norte, Nororiental y Nevada y disfruta de catas, molienda, pizca de café, así como de la naturaleza, gastronomía y cultura de los mágicos lugares donde se cosecha el aromático. Entra a visitpuebla.mx Puebla, acelera. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Gracias.